Internet se ha convertido en una herramienta que nos acompaña en el día a día de manera casi constante. Las redes sociales y las gestiones que realizamos en la red son algo cotidiano. Sin embargo, y a pesar de su innegable utilidad, la red entraña algunos riesgos para los que debemos estar prevenidos. Para dar a los usuarios las herramientas necesarias de seguridad, desde el Ayuntamiento de Coim en colaboración con la Agencia Andalucía Compromiso Digital, se impartirá un taller centrado en la ciberseguridad que se va a desarrollar del 25 al 29 de este mes de septiembre. Después del verano y de la época estival de vacaciones volvemos a reactivar a petición de los ciudadanos y de todas las personas que se nos acercan aquí día a día al Ayuntamiento a activar los cursos que todos los años son interesantes de volver a traer, se traen nuevos, pero algunos vemos necesarios que se repitan porque son muy demandados. En este caso vamos a tener del 25 al 29 de septiembre, se darán en la escuela empresa como se suelen dar siempre, son los cursos que están en colaboración del Ayuntamiento de Coim con Compromiso Digital, de la Junta de Andalucía y esta vez trata de 25 horas presenciales sobre la seguridad en Internet. Se tratará de un taller de 25 horas de duración para el que ya está abierto el plazo de inscripción. Desde el Ayuntamiento se recuerda que las plazas son limitadas y que los interesados ya pueden inscribirse en el propio consistorio. Animar a todo el que quiera apuntarse, que se pueda ir por el área de empleo del Ayuntamiento de Coim, por la segunda planta, porque estamos a pocos días de comenzar el curso y es verdad que son cursos muy demandados y que se suelen llenar pronto nosotros. Nuestro compromiso siempre es que todos esos cursos que vemos que tiene una demanda, que por circunstancias hay personas que se tienen que quedar en lista de espera, intentamos devolverla a traer.